Bueno, continuamos aquí con la entrevista oral espinosa-san. Se nos está hablando de la producción, elaboración y diseño de joyería de la larimar. Es una piedra icónica de la república. Así es. Cuéntanos un poco de la larimar. Bueno, pues la larimar es una piedra rocosa que es hallada en una mina que está localizada en la provincia de Bajoraona, específicamente en el municipio de Bauruco, de la República Dominicana. Donde a través de unos hoyos realizados manualmente, prácticamente, por mineros, entonces es extraída la piedra. En muchas ocasiones esta piedra tiene diferentes aleaciones. La mina tiene aleación de cobre, aleación de yodo y otros. Los mismos metales y minerales que tiene la mina son los que le van dando la coloración y la dureza a la piedra. Esta piedra, luego de ser extraída, es cortada y transformada muchas veces para venta como pieza o como piedra o para ser trabajada a base a un metal. Por ahí también un recorrido que puede volver a las piezas. Sí, claro. Por acá tenemos anillos. Estos anillos tienen diferentes modelos. Tenemos este capilla, que es el famoso dos colinas. Tenemos que ir a marco a un lado y la marco a otro lado. Así tenemos dos anillos en uno. Tenemos también por acá los colinas. Los colinas utilizan un nuevo método de la feria que se llama casting. No es trabajado con alimentos a través de propiedades de la mano, sino para preparación de producción. Ya, este proceso es un poco conocido. Los colinas utilizan la base de cera, yeso, calor y planta, el tinería normal. Y tenemos, esto es baño de oro y pintar en el limón. Entonces, lo pudiéramos en calante seguridad. Utilizamos para esa venta así de formación al detalle un baño de oro. Pero igual, como mayoría trabajamos en oro, cualquiera de las piezas que deseamos que la confección en oro, se realizan la mano. Por aquí tenemos que llevar las colinas como otros países del mundo de Silva, caballeros, pulseras, aretes. Estos todos son adecuados, de diferentes formas. ¿Y qué haces? Los precios son seguidables. Este con 200 pesos, de 300 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 pesos. Así como compramos la mano de la mano, por ejemplo, el material. Por ejemplo, la plata de la mara, se vive un pozo, el de los pozo, el de los pozo, el de los pozo, el de los pozo. Estos todos fundidos, pendientes, bueno, ya no lo tienen. Estos que están por acá, esto es una tienda. Así es que la encontramos en la mina, aparentemente una roca. Obviamente el minero, por el conocimiento, ya sabe distinguir cuál es una roca profesional o qué es un larigual. Luego cortan, pulle y brilla para que sea esta la terminación. Esto es un broche, que contiene simpones de autocalores, por eso se compran en Estados Unidos para que puedan aguantar el proceso de traste, porque son simpones que no se rompen con facilidad. Este también, estos diseños son, dije, son diseños públicos, en vista de que se diseñan en cera, no son lubricados. Y estos que están aquí son tres aletas, tenemos el plato 925 también con ámbara, aunque no sea una roca profesional, porque lo tienen también que tenemos, que se encuentren en el país. Y entonces también lo trabajamos aunque sean de la roca profesional. También utilizamos un tubo, un tubo, un tubo, un tubo, un tubo, un tubo y un tubo. Y bueno, también tenemos el plato 925, ahora mismo como cinceras para caballeros que tienen cuero y plato 925. Y también otros productos que se puedan confeccionar. También trabajamos el proceso de poder trabajar los casting también a joyerías, poder hacerle un modelo, el proceso completo. ¿Qué mensaje darías a la sociedad con relación al emprendimiento, el tema de las materiales nacionales? Sobre todo en nuestra piedra que podamos seguir dándole el valor realmente que merece tratando de transformarlo, de que sea una piedra simplemente a que sea una joya. De que se puedan formar, de que puedan interesarse en aprender los procedimientos ya más sofisticados y que sean más rápidos para poder, ¿verdad?, emprender correctamente. Bueno, Coral, muchísimas gracias por esta presentación y por invitar a la sociedad a ser parte de este viaje de la lima. Sí, a la orden. Ya me dicen. Amén. Amén. Igual. Bye, bye. Bye, bye.